si lo de tv en youtube si los siete de la instalación de los biosaludables hoy jueves 4 de noviembre 2021 si lo de tv y youtube si lo decirte en youtube seguimos acá pues en este jueves 4 de noviembre así se completa pues todo lo que es el parquecito de venezuela en el marco del proyecto del sendero y el jueves 4 de noviembre 21 instalación de lobby de los biosaludables acá en sí lo de cal y colombia suramérica bueno seguimos en la aplicación de lo que será la aplicación turística en siloé y estamos en este hermosura espacio que es el sendero del caña veralejo en lo que le llamamos el pulmón ecológico caña veralejo sendero que comunica este sendero bien el sendero del caña veralejo con el cerro de la virgen de guadalupe que es de allá muchas especies de aves de reptiles también muchas vacas muchos caballos esta fotografía de mario con la vaca está muy buena si lo de tv en youtube si lo hiciste en youtube hoy jueves 4 de noviembre 2021 estamos desde el embalse del río caña veralejo en esta aplicación de lo que será una ruta digital una ruta en la nube de lo que es siloé como tal seguimos pues hoy jueves 4 de noviembre 2021 con fabián y con nanny tomando las fotografías de rigor para la aplicación de la ruta turística por siloé en este que es el sendero del caña veralejo un espacio donde se avistan aves reptiles muchos equinos también muchos caninos porque la gente viene a través de mascotas y y y y y y y y Hola, mona. Hola, mona. Así son los fotógrafos. Estamos en el sendero del Cañabralejo. Se nos corrió la cámara, le pedimos disculpas, se nos movió. Estamos en el sendero del Cañabralejo, en la aplicación turística de Silo. Este es el sendero del Cañabralejo. Aquí es jueves 4 de noviembre. Estamos dentro del embalse del río Cañabralejo y se sigue pintando pues la gradería de acá. Ahí va pues, así va. La pintada de gris, ojalá fuera de colores. Entonces, íbamos a la toma de fotografías del río Cañabralejo en la aplicación turística de Silo. Si lo ve, te ve en YouTube, si lo ve, te ve en YouTube. Vamos con Ani, con Fabián. Hoy jueves 4 de noviembre de 2021. Se sigue pintando allá pues la gradería de lo que es la cancha del Cañabralejo. Vamos con Ani y vamos hacia el río Cañabralejo. Mira la toma del río. ¿Hacia dónde está con Ani? Así lo ve. Jueves 4 de noviembre de 2021. Fabián y Ani tomando las fotografías de lo que será la aplicación turística de Silo. A estas horas del mediodía. Y este es el río emblemático del río Cañabralejo. Hoy jueves 4 de noviembre de 2021. Seguimos pues acá. En esta toma del río Cañabralejo. Los caballos de Siloé y los Jarreros. No, con usted hermano. Es la figura del caballo. La tradición de los caballos que con esto se han construido las lomas de Siloé. Los animalistas dicen que no. Pero aquí se sigue insistiendo con este patrimonio de Siloé. Y ahí está pues posando el arriero con el caballo para el calendario 2021. Ve, a Fabián. Si este hermano nos ayuda. El hombre lo sube ahí, lo sube a la grada. Allá lo sube. Suba compañero, suba. Suba viejo palomo. ¿No quieres subir? No se sube, yo sube en gradas. A ver, a ver que suba. Yo estaré acostumbrado a subir graditas. Con cariño y lo gratis. Con cariño y lo gratis. Con cariño y lo gratis. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siloé TV para el mundo entero! Hoy jueves 4 de noviembre de 2021 Estamos desde el tanque de la estrella acá en Siloé Esperando a Oscar para que venga a tomar las fotografías Es todo el reporte de lo que será hoy La ruta Siloé TV 2.0 Y también se está haciendo pues la aplicación de la ruta a la memoria acá En Siloé de la Estrella ¿Qué han dicho los manes esos de megaproyectos? Que son huevos Pero estoy mencionando con el estudiante de Cali Elegante Que el man es socio Sino que el man le habló la secretaria de turismo Y el man no la va bien con la secretaria de turismo y la tiró lejos Pero entonces el socio sí tiene buen contacto Y vino otro man, man Sebastián que vino conmigo aquí Que es amigo de ese man que va bien día allá Todo el mundo dice que es amigo de lo último que va A ver Fabi, te ponemos aquí en guía No, pero este man sí, este man sí la tiene clara Y nosotros nos escondemos aquí de atrás Usted va acá atrás Yo no quiero valer nada Ya no nos queda nosotros Está quedando una chimba este mirador, ¿no? Brotalísimo, muy brutal Ah, pero pues voy a ir a hacer unas tomas de allá arriba también ahorita Ya hay Andrés me dijo que no hace falta porque ya hay No, pero Si están ustedes aquí de mejor calidad Entonces Sí Estoy saliendo ¿Estoy saliendo? Sí, ahí está aquí a la escalera Bueno Ya no nos queda de modelo, mira No, es que dice, no está venido por decita y luego te voy a cortar la foto Ajá Sacarle, sacarle Bueno, jueves 4 de noviembre Estamos en las fotografías que sea Fabián Yanni Para la aplicación de la memoria de Siloe Siloe TV en YouTube Siloe TV en YouTube Seguimos aquí en este estudio de fotografía ambulante al aire libre Con las fotografías de lo que será la aplicación de la memoria de Siloe Siloe TV en YouTube Siloe TV en YouTube Desde este hermoso mirador que es el mirador de la estrella Punto Muy especial Acá en la comuna 20 Acá en Siloe Fotografías para la aplicación de la memoria de Siloe Fotografías para la aplicación de la memoria de Siloe Hoy jueves 4 de octubre de 2021 Estamos desde la estrella de Siloe Es una casual Es una casual Y uno de esos modelos es una casual 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 Seguimos pues en este Este día jueves 4 de noviembre 2021 Recuerde que hoy la ruta Siloe TV 2.0 Desde el herpo de Siloe En la parte baja Hasta aquí está la estrella Hoy 4 de noviembre 2021 Estamos pues a esta hora del mediodía Haciendo estas tomas Y esta es una ruta especial Una ruta de memoria Una ruta turística Pero con los lentes prodigiosos De El Vío Guaviana Acá en la estrella Si lo de TV en YouTube Jueves 4 de noviembre 2021 Bueno, seguimos en este recorrido Por Siloe Haciendo la fotografía De la ruta De la memoria Y hoy pues estrenando Camiseta acá Porque hoy será el tour Siloe Siri 2.0 Desde el herpo Vamos rumbo al mirador Ruta de la memoria Y vamos hacia el mirador De Yomo Siloe Con las camisetas Del Siloe Siri Tour Tu Da Si lo Si lo Ya no hay que decir Mañana que bajen Sí Si 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 lo de TV en YouTube Si lo si lo de TV en YouTube Super Si Si Exacto Buena Genial Ruta de la memoria Aplicación de Siloe Y su memoria Bueno Bueno Seguimos este jueves 4 de noviembre En El video De Lo que será De hoy fotografiar Lo que será Este Este tour digital De Siloe Tour digital De la memoria Hoy es Jueves 4 de octubre De 2021 Estamos en No Si lo de No Pero para allá Donde están Ruta de la memoria Ruta digital Ruta en la nube Esta es la aplicación Que está haciendo Andrea Sanni Isabella Y Miguel Adiós Adiós